Este fin de semana estos jóvenes se tomaron la tarea de realizar una jornada de limpieza y posteriormente pintar lo que sería el nuevo lienzo con una nueva temática. La idea con el sector es, primero que todo, organizar jornadas de limpieza. Como ustedes ven, el sector ha empezado a ensuciarse un poco por el tema de la maleza. Se van a organizar jornadas de limpieza y la noticia es que el mural será renovado. Este año esperamos cambiarlo. En ella está planteado pintar los 100 años de Barranco Bermeja en el recorrido de este sector como homenaje del centenario de la ciudad. Y hay tres ideas más o menos pendientes sobre el escritorio. Una de ellas, que es la más fuerte, hacer una temática sobre los 100 años de la ciudad, el centenario. El Balú Centeno asegura que el Grupo H abarca cuatro cuadras, en el cual este año quieren embellecer este lugar. La idea es seguir avanzando. Este año vamos a darle el regalo a la ciudad de un nuevo mural. Si Dios nos ayuda y si ustedes nos siguen apoyando, tenemos muchas propuestas, pero la más fuerte puede ser la del centenario. Hoy estos ciudadanos requieren el apoyo de los barranqueños para poder lograr su objetivo, el devolver un sitio agradable para compartir con toda la familia. Las personas que estén interesadas en donar y hacer parte de este grupo, lo pueden hacer a través de los números de WhatsApp 322-313-5375. Las personas que estén interesadas en donar y hacer parte de este grupo,